El parque natural Serranía de las Quinchas fue el motor de inspiración que ahora motiva el documental que pone a soñar a Boyacá con un nuevo India Catalina. Bueno nosotros contamos la historia de la Serranía de las Quinchas que es un lugar donde está en el departamento de Boyacá, es un lugar hermosísimo donde usted encuentra pescados, mariposas, encuentra de todo, de todo. Y lo que está sucediendo ahí es que la tal indiscriminada está afectando la casa de la Serranía de las Quinchas. El documental muestra la realidad del segundo pulmón de Latinoamérica afectado por circunstancias como la explotación de esmeraldas y cultivos ilícitos. El trabajo se logró gracias al compromiso de un grupo de 11 estudiantes liderados por el boyacense Luis Enrique Alvesiano. La gente de allá dejó de cultivar cultivos tradicionales como la piña, el cacao, el plátano y se pasó a los cultivos ilícitos. Pero entonces entró el ejército y lo que hicieron ellos es no volvieron a cultivar más eso pero no tienen proyectos para seguir cultivando. No hay dinero, no hay cómo esa gente poder comer o poder vivir de eso. La reserva protegida fue recorrida por este docente soñador y su equipo que podría entregarle al departamento el galardón, al cual ha estado nominado por segunda vez. Fueron cinco días de producción, cinco días de andar por todo lado, andamos 800 kilómetros ida y vuelta, por destapado, caminando. Hay una imagen ahí que dura cinco segundos donde se ve un bosque todo tumbado, palos en el piso y están sembrando maíz. Entonces uno dice, ¿por qué acaban? ¿y dónde está el estado? Para poder ayudar a que no tumben esos árboles y para crear nuevos proyectos con relación a los campesinos, para que tengan sus dineros para poder comer. Serranía de las Quinchas, un trozo de boyacá que se hizo documental para conquistar a Colombia. ¡Gracias!